Cosas que no sabías de Superman Superman es uno de los superhéroes más icónicos de la cultura pop, y su historia ha sido explorada en profundidad en cómics, películas y programas de televisión a lo largo de los años. Sin embargo, aquí hay algunas curiosidades y detalles menos conocidos sobre Superman. Inspiración en mitología, Jerry Seagal y Joey Shasta, los creadores de Superman, se inspiraron en la mitología griega para crearlo. El nombre que le él tiene similitudes con el nombre que le él de la mitología griega. Origen del nombre Ken, el apellido Ken de Superman, se inspiró en Ken Taylor, un actor que Jerry Seagal admiraba. Superman no volaba al principio, en sus primeras apariciones en cómics, Superman no volaba, sino que saltaba a grandes distancias. No siempre fue indestructible, en sus primeras historias, Superman no era completamente invulnerable, era muy fuerte y resistente, pero podía ser herido por balas. El símbolo de ese, el icónico símbolo de ese en el pecho de Superman, no significa Superman. En realidad, es el escudo de la familia de Superman en Krypton y simboliza la esperanza. Superman rojo y azul, en la historia de Sedefov Superman, Superman regresa con un traje negro y plateado después de ser resucitado. Este traje se convirtió en un traje temporal de Superman. Variaciones de Superman, a lo largo de los años, ha habido muchas variaciones de Superman en los cómics, como Superman rojo, Superman azul y Superman solar. Enemigos de Superman, Superman tiene una amplia galería de villanos, pero uno de los más icónicos es Lex Luthor, quien no tiene poderes sobrenaturales, pero es un genio científico y uno de los hombres más ricos del mundo. El personaje más publicado, Superman es uno de los personajes más publicados en la historia de los cómics. Ha aparecido en miles de cómics a lo largo de los años. Celebración anual, el 12 de junio, se celebra el Día de Superman, en honor al lanzamiento de Action Comics 1 en 1938, la primera aparición del personaje. Ganador del Pulitzer, en la serie de cómics Superman escrita por John Ben, Clark Kent ganó un premio Pulitzer por su trabajo periodístico. Comic controvertido, en 2011, DC Comics publicó una historia en la que Superman renunciaba a su ciudadanía estadounidense debido a preocupaciones internacionales. Esta historia generó cierta controversia. Estos son algunos datos curiosos sobre Superman. Un personaje que ha dejado una huella indeleble en la cultura popular y ha evolucionado a lo largo de los años.